Ya estamos de regreso aquí en Viene Bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestros medios de contacto para que se pongan en comunicación, para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento y nos haga llegar todos sus comentarios y opiniones que siempre son muy bien recibidos aquí en Viene Bien. El teléfono en BITV 136 33 70 en nuestras redes sociales arroba Viene Bien AGS en Twitter y en Facebook. De igual manera, Viene Bien AGS. Ahí están totalmente disponibles para ustedes. Esperamos todos sus comentarios y opiniones. Y ahora sí, nosotros continuamos con el programa y con muchísimo gusto quiero saludar a nuestro siguiente invitado especial aquí en Viene Bien. Él es el senador Martín Orozco Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias, Luz. Gracias a Viene Bien. Gracias por invitarme y estoy a sus órdenes. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre todo lo que se ha hecho. Bien. Sí, fue un año muy interesante en las reformas. La verdad es que durante dos años, prácticamente el 31 de agosto cumplimos dos años ya en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Una legislatura que hemos acompañado al presidente Peña Nieto con reformas. Así es. Que nosotros como partido opuesto al presidente hemos jalado con él varias de sus reformas, en reformas que nosotros en su momento también empujamos y que estamos conscientes de que traerán un buen apoyo para este país. Muchas, algo cuestionables, el tema sobre todo de la energética, el tema de la comunicaciones, el tema de la educativa, que ya ahorita se está viendo temas importantes como la parte de los comisionados, de muchísimos maestros que estaban en comisión y se les pagaba y nunca daban clases. Entonces, siguen los problemas también en el sureste de la educativa porque los gobernadores no han apoyado a la federación en sujetar a los maestros a la nueva ley educativa. Y bueno, los últimos meses, pues las dos más polémicas, la de telecomunicaciones y la de energética, consciente de que no es una venta de Pemex, que es una apertura más, que tendrán que entrar a la iniciativa privada, que tendrán que los traer los capitales a explorar los mantos acuíferos y los mantos, las aguas profundas, y toda la parte técnica que se dice la parte energética y que tendremos competencia también en las gasolineras, que el próximo año, en el 2016, pues ya habrá marcas diferentes a la de Pemex en la gasolinera, que en el 2017, pues ya tendremos un precio liberado, que también no coincido con el presidente de la República de que el precio de gasolina va a bajar, porque el precio de gasolina es en base a un precio del petróleo, y el precio del petróleo es un precio internacional, pero sí coincido en que el tema del gas y el tema de la energía eléctrica sí tendrá una disminución, pero que tampoco va a ser de la noche a la mañana, que esto nos va a llevar fácilmente tres, cuatro años para ver esos beneficios, pero que también teníamos que hacerlo. Ya no podía sostenerse mucho Pemex, es cierto que nos da una gran cantidad de recursos para este país, pero también ya había impicada. ¿Por qué? Por falta de tecnología, por la corrupción que se vive también, y sobre todo porque el petróleo que estaba por encimita ya se terminó, ahora hay que perforar muchos metros más abajo, y son inversiones muy altas que no tenía el gobierno federal para hacerlas. Ya me agarré hablando y no te dejé preguntar. Está perfecto, está perfecto. ¿Ha sido muy difícil ser de un partido distinto al que está presidiendo en este momento? No, no es difícil cuando coincides con las cosas. Bien. O sea, coincidimos en la de telecomunicaciones, un poco quiero hablar con esto, donde ya no tengas solamente teléfonos de Telcel, donde ya tu plan de Telcel, pues baje de 300 a 200, porque va a haber otras compañías que te lo ofrecen en 180, y que la competencia el próximo año de telefonía va a ser muy amplia. O sea, coincidimos en ese tema, coincidimos en el tema de televisión, que no solamente tengas que ver dos canales por fuerza, dos televisoras, que es un monopolio. O sea, en eso coincidimos y no es difícil, aun cuando la propuesta venga del presidente de otro partido, que es de otro partido, ni en la energética, que también coincidamos en varios temas. Y donde no coincides, pues ni modo, también lo aplicas, ¿no? No coincidimos en la reforma hacendaria. Es una reforma en la que no coincidimos con el presidente, seguimos sosteniendo que a ocho meses de que implementó la reforma hacendaria, en lugar de beneficiar ha perjudicado mucho. Es cierto que hay otros factores de unas malas decisiones que ha tomado en el tema económico el presidente y el secretario Videgaray, pero también hay que aumentar el error de la reforma hacendaria. Eso es un hecho, porque ahí le pegó, ahorita decía el emprendedor, al changarro desde la tienda de abarrote hasta la propia Nissan. Así con esa inversión enorme, también le pegó la reforma hacendaria. Entonces, es una reforma que en lugar de incentivar la creación de empresas para que las empresas generen empleos y los empleos se generen en una economía y una derrama, pues no fue así. Entonces, cuando es algo que en lo que coincide no regateamos y en lo que no, pues tienes que expresarlo y para eso es el tema legislativo, para el que las mayorías con votos se determine quién gana y quién pierde. Pues coincidimos en la educativa, coincidimos en las telecomunicaciones, en la energética, no coincidimos en la hacendaria y ahora no solo no coincidir, el próximo mes nosotros presentaremos una contrarreforma hacendaria para poder negociarla con el presidente y aflojarle un poco a los contribuyentes porque los tiene del cuello. Sí, abarcados, definitivamente. Un poco abarcados. Platíquenos un poquito, senador, ¿cuáles han sido los retos más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar como senador? Bueno, la verdad que es mi primera experiencia política legislativa federal. Yo soy un político más local, o sea, diputado local, alcalde, secretario de Desarrollo Social. La parte local, un estado que conozco, que quiero mucho, que lo recorro todos los fines de semana, es un estado el que me identifico muy bien con ellos. Voy al ámbito federal y ¿cuál es el principal reto? Lo que luego te desanima. El hecho que negociar o aprobar una ley tengas que consensar con un montón de seres humanos. O sea, y que al aprobar la ley no ven los resultados inmediatos. Por ejemplo, el tema de educación, apenas están acomodándose los estados para este tipo de los maestros. La energética seguramente nos llevará cuatro o seis años. Entonces, yo creo que soy más ejecutivo que en un municipio decías, bueno, pues que se haga ese pavimento, que se haga ese drenaje y agua, y lo ves en dos, tres meses. Y una transformación mediante una ley te lleva años. Y no ves el fruto. Ah, pero para negociarla te das de topes cuando por intereses sencillamente no se negocia rápido porque dicen, no, esa es una iniciativa que presentó un partido, por lo cual hay que frenarla, congelarla, o que se espere hasta que yo tenga otra iniciativa y entonces podamos negociar de que sale la de él y sale la mía. Y entonces es un juego de intereses. Es cierto, el verdadero poder se mueve en la parte legislativa. Ahí está el verdadero poder. Pero también reconozco que es donde a veces se frenan a los países, en la parte de los congresos. Y no hemos querido hacer eso, por eso hemos jalado con el presidente Peña. Claro que sí, pero lo bueno es que usted tiene sus ideales. Si no le parece algo... Dices no. Por supuesto. En las telecomunicaciones dije no. Exactamente. Todo el grupo del PAN fue que sí. Yo dije que no por una sencilla razón. O sea, sí había una apertura en toda la parte de comunicaciones, excepto si se protegió, y lo tengo, y lo digo porque siempre lo he dicho, se protegió a TV Azteca y a Televisa. Cuando yo estaba consciente de que es un monopolio que también tenía que ver corrido con la misma suerte como cualquier otra empresa o como el propio Slim, que corrió con otra suerte de una apertura, pero es tan inteligente que no la volteó y inmediatamente al día siguiente se ganó saber cuántos miles de millones de pesos, ¿no? Pero en realidad, si cuando no coincido, aún cuando vaya en contra de mis propios compañeros, pero tienes que subir al pleno a explicar y a decir por qué. Por qué, claro, argumentarlo. Argumentarlo. Sí lo hago, insisto, no es tan inmediato cuando ves los frutos en la parte legislativa. No hay como la parte ejecutiva que tienes el presupuesto y vas directamente a las necesidades de la sociedad. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que alguien diga lo que es. Sí, definitivamente. Cómo se debe hacer, cuándo, y para eso son los recursos. Pero bueno, estamos en una etapa, estoy aprendiendo mucho. Claro. Sin duda, en el Senado también es una gran oportunidad de relacionarte. De ahí se juega, se ve mucho el destino del país. El Senado es algo diferente a la Cámara de Diputados. El tema de las políticas de un destino, de todo un país, pasa por ahí. Se consensan con el presidente y ahí es donde estoy aprendiendo bastante. Creo que es una gran oportunidad que me da la sociedad de Aguascalientes y que todos modos también quiero responder bien. Por supuesto que sí. Y bueno, ya vimos la parte difícil, la parte complicada. Ahora, la parte buena, ¿cuáles han sido los beneficios o las partes lindas, digamos así, de ser senador? Sin duda que una es esta, el juego que te dan, la relación que tienes con el propio círculo de poder a nivel nacional, central, y la otra no va a suceder rápido. A mí me tocaron una legislatura donde los resultados van a tardar años y donde seguramente ya pasó tu parte de ser senador o diputado federal ya votaste y a los cuatro o cinco años se van a ver los frutos. Entonces, los frutos los van a disfrutar o los vamos a disfrutar en otros momentos, pero queda la satisfacción de que tu voto o bien tu en contra o a favor aportó o evitó que sucediera algo. Entonces, es la parte bonita la que tarde o temprano lo que vota se haga realidad aunque no sea inmediato. Perfecto. ¿Y próximos proyectos? Bueno, lo siguiente es en la parte legislativa que es mi tema presentar una nueva reforma hacendaria. Eso es. Lo vamos a trabajar a partir del próximo miércoles con todo el grupo parlamentario los 38 senadores que vamos del PAN. Voy a pedir trabajar fuertemente y encabezar una nueva reforma hacendaria. Es mi tema, me apasiona, tengo prácticamente desde el 83 o estamos hablando de 30 años en este tema fiscal desde que fui mensajero de un despacho de contaderos estoy inmerso en este tema me gusta yo estoy muy consciente de qué reforma se requiere para poder impulsar la economía y desde un principio desde hace un año prácticamente en septiembre del año pasado se lo comentaba Videgaray ahí muy en corto esto no te va a servir y ahora le estamos demostrando que no sirve. Entonces es el proyecto central con el que vamos a trabajar de septiembre a diciembre del próximo año y que tenga una repercusión inmediatamente en enero donde el empresario diga bueno ya no le temo hacienda porque todo el mundo le teme hacienda pero mínimo las reglas están más claras las reglas están más equitativas y voy a sacar mi dinero para invertirlo o sea no olvidemos que el empleo lo generan los empresarios y no los gran tototototes son los que menos generan porque sus empresas están más tecnificadas ese pequeño negocio es el que genera más empleos y mejor pagados y eso hay que apostarle a ese pequeño negocio pequeño micro y mediano esos son los negocios esos son los que realmente dan una estabilidad económica senador pues muchísimas gracias ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros en Bien y Bien que tenga un excelente día igual gracias muchas gracias lo esperamos próximamente y felicidades por este programa muchísimas gracias senador Martín Orozco Sandoval y nos vamos a una pausa no se despeguen Gracias.